Mi vida eres tú Perdona, es que yo caminaba por aquí Y en tu alcoba vi la luz Perdona la ocasión, así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Perdona mi actitud Es que no me pude aguantar Como me compré un carro nuevo Quería ver si te podía conquistar otra vez con el carro Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No sabes que tan mal Lo puede uno pasar Ausentándose de ti Cada vez que vengo a cantar aquí en Santo Domingo Me llevan todas esas miradas Y esos corazones A Venezuela, a Los Ángeles, a Nueva York Y cada vez que veo un público ecuatoriano Les digo De Ecuador les traigo ese amor y cariño Lleno de qué Lleno de vida No sé si irme Porque la verdad que tu mirada me dice Que no quieres que me vaya Pero me tengo que ir Venga Todos Mi vida Eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida Eres tú Abrázame y verás Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida Son ustedes Mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Muchísimas gracias Muchas, muchas, muchas gracias De mi corazón a sus corazones Son un gran pueblo Te amo